... Según la mayoría de los especialistas, el siglo XIII pasa por ser la centuria más violenta de toda la historia. En ese siglo, en el mencionado siglo, se libraron las últimas cruzadas de la cristiandad contra el Islam con el propósito de recuperar Tierra Santa. Fueron en total ocho cruzadas, las libradas por las tropas cristianas entre los siglos XI y XIII. Y precisamente las dos últimas instigadas por Luis IX, abuelo de uno de nuestros protagonistas. Luis IX era un hombre piadoso, un hombre que creía firmemente en la religión que practicaba... ...y que acabó sus días en esa pugna, en esa pelea, por recuperar los lugares santos. Luis IX había casado con una española, Blanca de Castilla, modelo ejemplar de reina francesa. Pero, tras los desastres de 1270, la situación quedó en stand-by, en auténtico parón... ...y la cristiandad dejó de mirar hacia Oriente Próximo para entregarse más a sus cuitas feudales. Europa ya no precisaba, ya no necesitaba, ya no quería pasar por el difícil trago de una nueva derrota en Tierra Santa. Las cruzadas, por tanto, quedaron atrás. Mientras tanto, en Francia se pugnaba, se luchaba por asegurar los inicios, los esbozos del inminente Estado moderno. Todavía, la Edad Media se adueñaba, se enseñoreaba de aquella situación, de aquellas geografías. Y llegaron reyes pertenecientes a la dinastía, a la saga de los Capeto. En 1284, Felipe IV, todavía Delfín, ya se había proclamado rey de Navarra por su boda, por su casamiento con Juana I. Era rey Navarro, pero su hermano seguía siendo el Delfín de Francia, su hermano Luis, quien fue envenenado misteriosamente con tan solo 11 años de edad. ¿Quiénes intervinieron en el envenenamiento del Delfín? Eso es muy difícil explicarlo, pero lo cierto es que este suceso allanó el camino para que su hermano pequeño, Felipe, ahora Felipe IV de Francia, Felipe el Hermoso, pues era de buen porte, era buen mocetón, ocupara el trono de Francia. Por tanto, desde 1285, Felipe IV fue rey no solo de Francia, sino también de Navarra. Un momento interesante y muy delicado para Europa. Pues los franceses, además de tener sus enemigos mortales, los turcos, pues también estaban pensando siempre en el inminente ataque de los ingleses. Los ingleses, aquellos ingleses que reivindicaban sus posesiones heredadas desde la inmensa Leonora Aquitania. Y pronto tendrían oportunidad de luchar, de combatir en una extenuante guerra, pero eso ocurriría en 1337 con el conflicto, con la guerra de los 100 años. Mientras tanto, Felipe IV tenía que arreglar la situación de su país. Una situación de auténtica esquilma en las arcas estatales, pues las guerras, las vicisitudes, las hambrunas, las epidemias, habían devastado la situación, la geografía gala. Y a esto había que añadir también el conflicto eterno con el papado. Algunos, algunos dignatarios, algunos herederos del trono de San Pedro, habían intentado desde tiempo atrás, desde el tiempo de las cruzadas, demostrar que el poder supremo, llegado desde la divinidad, debía imperar, debía sobreponerse, debía estar por encima de cualquier poder terrenal, de cualquier monarquía aquí en el planeta Tierra. Dios debía mandar sobre todos. Por tanto, muchos papas, muchos sumos pontífices, querían poner y quitar monarcas desde sus posesiones en los estados pontificios. Esto era difícil de asumir para las naciones, para las naciones que se estaban gestando en Europa. Finalmente, en 1294, llegó a lo más alto de la curia, por fin, Bonifacio VIII. ¿Acaso uno de los personajes más soberbios y prepotentes en toda la historia de los papas? Por entonces, había muchas posesiones, muchas heredades, muchos dominios, que rendían plitesía y pagaban tributos asombrosos, ingentes, a los estados pontificios, desde buena parte de Europa. Felipe IV pretende acabar con esto y prohíbe, dada la situación de guerra que se estaba planteando con Inglaterra, prohíbe que salga cualquier cantidad de oro y plata por pequeña que fuera del país. Y además, también prohíbe, mediante incluso algún engaño, que se paguen tributos a los estados pontificios, que las diócesis, que los obispados, que las tierras en posesión del Papa, patenecientes al Papa, paguen tributo a éste, sobre todo si se encuentran en Francia. Así que la situación se tensa, se tensa mucho. Incluso Felipe IV llega a ordenar la detención de algún legado papal, y esto genera más y más conflictos. En 1302, Bonifacio VIII, harto de no recibir las prebendas, harto de no recibir el oro de Francia, promulga un edicto, un documento, un documento famosísimo, el Unan Santa. El Unan Santa lo que dice es que el Papa se encuentra por encima de cualquier rey de la tierra. Y que el Papa tiene autoridad suprema sobre todos los gobernantes del orbe. Que está facultado para poner y quitar mandatarios. A esto Felipe IV responde de forma muy enérgica. Tanto que decide enviar a uno de sus cancilleres, a uno de sus lugartenientes, Guillermo de Noiret, al frente de una numerosa hueste, decide enviar a este hombre a Italia, al corazón de los estados pontificios. La misión de Guillermo de Noiret es detener, incluso deponer, al mismísimo Papa Bonifacio VIII. Esto acontece unos meses más tarde del Unan Santa, del documento del Edicto Unan Santa. Así que nos encontramos en 1303, una situación inédita. Y es un ejército, una mesnada, integrada por católicos, yendo a luchar contra su autoridad religiosa suprema. Guillermo de Noiret encontró además aliados. Pues ya las familias italianas, siempre temerosas de la expansión de los estados pontificios, pues se conjuraban entre ellas para intentar sojuzgar el ánimo de los papas, intentar también limitarles en esa expansión territorial, y a ser posible mermarles todo el poder que se pudiera. Bueno, pues aquí nos encontramos con los Colonna. Los Colonna eran uno de los grandes linajes romanos. Siempre en oposición al papado, aunque alguno de sus miembros llegó a ocupar, llegó a ceñir la tiara pontificia. Pero Colonna se alía con Guillermo de Noiret. Y juntos unen fuerzas, unen huestes, y se dirigen a Anguiani. En lo que ha pasado a la historia, como el atentado de Anguiani, Anguiani era la localidad natal de Bonifacio VIII. En esta localidad, el sumo pontífice, pues se refugiaba, para pasar o soportar mejor los rigores de la canícula veraniega. Y aquí les tenemos en septiembre de 1303, acercándose peligrosamente a Nianni. Las tropas francesas e italianas tomaron al asalto la localidad. Los defensores del papa poco pudieron hacer ante aquella turba, ante aquella avalancha determinada a destituir a ese papa tan poco beneficioso para los intereses de Francia, y de paso para las grandes familias italianas, más en concreto las romanas, la Colonna. Un suceso vergonzoso, porque cuando ya se habían derribado las defensas de Anguiani, el papa había quedado solo, y decidió asumir la situación con absoluto heroísmo. No podía faltar, no podía traicionar su figura, su condición de personaje soberbio. En consecuencia, Bonifacio VIII vistió sus mejores ropajes, colocó todos sus galardones, todas sus distinciones en aquellas ropas, y se sentó en su trono a la espera de acontecimientos. Se cuenta que tanto Guillermo de Noguet como el Colonna entraron en la estancia, en la estancia de aquel palacio veraniego del papa. En Sierra Colonna, se dirigió a Bonifacio, y con absoluto desprecio, le abofeteó. Le propinó un par de bofetadas. Le humilló, ciertamente le humilló, le vejó, le insultó, y le animó a renunciar, a la renuncia de su cargo. Por supuesto Bonifacio, que ya esperaba la muerte segura, se negó. No quiso renunciar a su cargo, optó por morir siendo papa. El Colonna y el enviado de Felipe IV, el Hermoso, se miraron entre sí. ¿Qué hacer? Está cautivo, está prisionero, el sumo pontífice está en nuestras manos. ¿Qué hacer con él? Se pensó en la tortura, se pensó en encarcelarle, en dejarle prisionero, reo, hasta que decidiera asumir su derrota. Pero en ese momento, la población de Niani se rebeló y atacó, atacó la fortaleza papal, provocando la huida de los Colonna y de Guillermo Noguera y sus tropas. Una situación, yo os digo, muy rara. En pocas horas todo cambió de posición, varias veces, pero finalmente el papa fue liberado. Aunque, eso sí, tan solo un mes más tarde, Bonifacio VIII murió. Y casi todos coinciden en afirmar que murió víctima del disgusto, de la humillación de verse prisionero de aquellos dos pendencieros. Algo tremendo. Atrás quedó el documento de Lunam Santa, y por delante, la elección desde entonces de sumos pontífices títeres. Títeres porque eran elegidos por la mano, por el dedo, por la decisión de Felipe IV el Hermoso. Papas, en definitiva, franceses, que servirían a los intereses del país galo. Llegó Benedicto XI, de reinado efímero, pero el que nos interesa es Clemente V, papa francés, elevado al solio pontificio en 1305, y que desde luego prestó un gran servicio a Francia. Ante la situación de inseguridad, pues no se veía bien siempre que fuera elegido un papa extranjero, y este era francés, enemigo cérrimo de los estados pontificios, pues Clemente optó por trasladarse a Francia. Y desde allí asintió a todo lo que Felipe IV estaba organizando para mejorar su reino. Una de las cuestiones era la disolución de la orden templaria. En 1307, más de 15.000 caballeros templarios, más de 15.000 monjes guerreros, fueron detenidos. Muchos de ellos morirían víctimas de la tortura. El temple fue espoliado. Le fueron arrebatadas sus posesiones, sus arcas, toda su influencia. El gran artífice Felipe IV el Hermoso con la quiescencia papal del papa títere Clemente V. En recientes investigaciones, algunos exégetas, algunos investigadores estudiosos de estos asuntos, han determinado que Clemente V intentó otorgar perdón a los templarios, pero ese documento quedó también comido por el polvo. Los templarios fueron disueltos. Acabó su peripecia de más de dos siglos. Pero una maldición lanzada por Jacques de Molay, se cumplió, fatalmente. Jacques de Molay murió quemado, murió en la hoguera. Jacques de Molay era el último gran maestre del temple. Y maldijo, aquellos que le habían conducido a su fin. Curiosamente, Felipe IV el Hermoso y Clemente V fallecieron al poco de lanzarse esta maldición, en 1314. Pero lo que ya no se pudo parar fue la estancia de diferentes papas franceses elegidos por los reyes galos, por los capeto, en Aviñón, una antigua posesión de los estados pontificios, que ahora se había convertido por mor de los acontecimientos en corte, en sede de los papas. Se había producido el traslado de los papas a Aviñón. Y más adelante, también aconteció lo que se llamó el cisma, el gran cisma de Occidente. Un cisma por el cual cabezas coronadas de la iglesia se podían ver tanto en Roma como en Aviñón. Incluso hubo una tricefalia con un papa elegido en el congreso en una especie de concilio celebrado en Suiza. Así son las cosas, así es la historia. Un momento dificilísimo para la iglesia católica que vio como sus cimientos se tambaleaban por momentos, por minutos. La gran institución religiosa del planeta Tierra estuvo a punto de ser carcomida por las envidias, el recelo, el oro y sobre todo las fuertes disputas de unos monarcas terrenales que se negaban, se negaban a asumir cualquier otro poder que no fuera el suyo. Y todo empezó con una envidia, con un versus, con un enfrentamiento directo entre Felipe IV el hermoso rey capeto de los franceses y Bonifacio VIII, orgulloso depositario de la confianza de Dios en la Tierra. Gracias por ver el video.